El centro de espectáculos La Macarena se prepara para despedir el año con una explosión de sabor y ritmo, presentando el evento Solo Salsa. El escenario se llenará de energía con destacados artistas del género, que prometen una velada inolvidable para los amantes de la salsa. Solo Salsa es un concepto que tenemos desde el año pasado. Este año quisimos replicarlo en Medellín, porque sabemos que Medellín es muy salsero y lo comprobamos con eventos de salsa que hemos tenido este año, como el que tuvimos en mitad de año, en el cual vimos que Medellín es una plaza o un lugar que le gusta mucho la salsa. Entre las estrellas que iluminarán la noche se encuentran Tito Nieves, Charlie Aponte, Henry Fiord, Willy González, Miki Tavera, Jan Collazo, Cristian Alicea y el Grupo Caneo. La combinación de estos renombrados artistas, la majestuosidad del lugar y la promesa de una noche salsera hacen de este evento una forma perfecta de cerrar el año con ritmo y alegría. Este concierto de Solo Salsa no es solo un concierto, es una experiencia. Medellín se está vistiendo de salsa y está vestidísima de Solo Salsa, ya que tenemos actividades con los artistas, vamos a tener actividades en helicóptero, vamos a tener limo o bus, o sea, mejor dicho, Medellín se va a vestir de salsa y estos ocho artistas van a estar participando en todo este tipo de actividades. El lugar, con un aforo de 11.000 personas, se convertirá en el epicentro de la salsa ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una experiencia musical inigualable. La edad mínima para acceder al evento es de 18 años, garantizando así un ambiente festivo exclusivo para los verdaderos seguidores de este contagioso género musical. La cita para el espectáculo será el primero de diciembre a las 7 de la noche en el centro de espectáculos La Macarina, con la apertura de puertas programada para las 5 de la tarde.